Hola gente, soy Kana y estamos de vuelta en Tinitina Wonderland O sea, me parece un puto juegazo Literalmente estoy grabando esto de seguido porque no me he podido esperar Tengo un vicio alucinante Pero tampoco me quiero hacer spoiler de la historia Ni hacer spoiler de absolutamente nada ¿Dónde fue? ¿Qué tenía que hacer ahora? Ve a Casco Alegre What the fuck Vale, pues será por aquí, no es el único camino que tengo Pero creo que tengo viaje rápido Creo que tengo... A ver, ¿cómo lo hago más pequeño? Tío, se me está buggeando el juego, eh Yo creo que es por grabar y todo Vale, 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 vale O sea... Tengo que seguir por aquí y tirar para adelante Perfecto, volvamos a ello Vale, no sé por qué me está yendo tan raro Antes no me ha ido mal No entiendo, me va como buggeado Bueno, ahora seguro que se... Se pone bien otra vez, por eso espero ¿Pero qué haces aquí? Pero si se había matado a todos No Vale, me va buggeadísimo, eh Me va buggeadísimo Me da la idea de reiniciar Y volver a entrar, eh ¿Por qué? ¿Qué dices? Mejor cada vez ¿Qué dices, tío? Estoy guapa, eh Estoy guapa A ver Ya vas bien ¿Por qué me va buggeado? No lo entiendo Si me sigues yendo así Después de cinco minutos lo reinicio Vale, 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 vale ¿Dónde están estos cerdos? Tío, es que me han tirado para abajo por toda la cara He mandado a vuestro jefe ¿Qué haces aquí? Si, no, si me han tirado antes, cerdo de los suyos Yo No te mueres Pero si tú estabas en el suelo tirado Vale, ahora sí te han muerto Vale, 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 vale What? Ok Espero que se esté viendo bien toda la grabación Y todo Porque si no Eh... No sé Me voy a meter un tiro porque Dime a ver cómo lo grabo One moment One moment Ahora me he rayado, eh Ahora me he rayado Va todo bien Ok Tío, me he metido en otra pestaña Vale, ahora Lo vamos a tirar para adelante Supuestamente va todo bien Ya no me tiene que ir buggeado Vale Aquí hay mierdas para coger Esto también Para mí A veces de ahí salen armas Pocas Pero a veces Por lo menos en Borderland normal Vamos Me dan mucho asco esos bichos, tío Me dan mucho asco Es que Borderland hace unos bichos tan asque Bueno Que no es Borderland ya Es Wonderland Pero bueno Pero bueno Da igual Me entendéis Por aquí Eh Ahí han hecho un ruido raro Esto, pamua Pamua, dije Vale Aquí no sé si habrá máquinas expendedoras Para comprar armas y todo Punto de habilidad Que no me había dado cuenta Que subió de nivel Yo ya quiero a mi bichejo No me deja Pues me lo voy a gastar en esto No sé ni en qué Aumenta la capacidad de defensa El daño de armas Guay Guay, guay Yo quiero ya mi bicho Usar Tío Es que el mapa Es bonito Es que no parece Borderland Es bonito Vale, historia Os he construido Un gran supramundo En la mesa Solo tenéis que mover La miniatura Hasta donde queráis ir Un paisaje bien detallado Da la impresión De que hay todo un mundo Esperando a que vayamos a matar Y saquearlo En efecto Os doy la bienvenida Una lata ¡Mundo asombro! Me encanta, tío ¿Qué dices? Has encontrado en el nuevo juego de mesa Viviente de Tina Repleto de nuevas zonas Actividades, misiones Y peligrosos encuentros Mientras tantas De ganada de ladrones Igual deberías explorar Todos los rincones que puedas Ya que necesitarás experiencia Vale Equipo potente What, 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 what Quiero coger eso ¿En serio me están llamando, tío? One moment Vale Voy a silenciar el teléfono Porque me están llamando Y no es plan Vale, no me deja ir ahí Usar Vale Puedo abrir los cofres Ah, tengo que pasar por encima Tío, qué raro es La ruta de casco alegre Está bloqueada Habrá que atravesar La hierba alta Vale, pero quiero Coger eso también O sea, qué fea soy, eh Yo pensaba que me había hecho Un personaje guay Pero no A saber que se oculta la hierba alta Como los Pokémon Vamos Ten cuidado con los enemigos Del supramundo Ya que si los tocas Tendrás que enfrentar a ellos Si superas encuentros aleatorios Ganarás experiencia Y botín alucinante Guay Guay Pues Ahí hay uno ¿Y cómo me enfrento a ellos? Estoy tocando Vale Prepárate para la batalla ¿Y cómo es? Como un juego de rol De pensar Ah, no A disparos Madre puta madre ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde está? Tío Eh No sé si me va bugueado Ya me va raro Guay, no Lo de la puntería Es que yo soy mala No es por otra cosa Empiezo a cogerle Tranquillo A esto de matar Pero No había solo uno Eh ¿Qué es eso? No sé qué es Eh, eh, eh Que relaja, chaval A ver dónde me vas a meter La flecha, ¿no? Vamos, vamos, vamos Tío, qué mala soy ¿Cómo puedo tener esta Pumpería? Esta arrumada Si estoy aquí Y mis enemigos están allí Eh, mora Eh, azul Azul, 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 azul Vale Y esto Es un poco petita Tío ¿Quién más me pega? Eh, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? V, cuerpo, cuerpo ¿Qué dices? Tío Eh Hay algo más No me dejo nada, ¿no? No me dejo nada Brutal Brutal O sea Me han dado de todo No No, franco Yo no quiero Malísima Malísima Bueno, no escopeta Pero escopeta No tengo sitio Para ponérmela Vale Pistola Yo creo que la mejor Es la que llevo Efectivamente Y de estos Estos armas ¡Que sí que tengo! Este Tío ¿Qué dices? He puesto atajos Muy útiles Por todo el supramundo Basta con darles Un puñetazo Vale Puedo cogerlo Del principio Puedo cogerlo Del principio Vale, vale, vale Voy a ver Qué es Tío Ojalá me den objetos Ojalá Eh Me den objetos Usar Vale Y Ay Que no lo puedo subir Solo puedo mirar así Vale, vale Me estaba rayando Ok ¿Esto qué es? Vale No, 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 no Quiero ver aquí No puedo pasar Vale, vale, vale Pues toma puñetazo Voy a reventar a este A ver si le doy un puñetazo De primera Ah, hablar Este tipo parece un poco Desquiciado Pero puede que te dé Indicaciones hacia algo Sí, con una montaña De cereales De malvaviscosa La tira de tiempo Ah, Tina ¿Te sientes sola? ¿Qué? No, para solo tú Yo tengo colegas Pero a patadas Mirad, mirad Estas monadas Estas monadas tan monas Este de aquí Se llama Dimitri Brincodopoulos Y esos son sus primos Que vienen de fuera del estado ¿Y por qué hacen tic tac? Ah, buenísima pregunta Es que también son polinesas Genial Un placer conocerte Dimitri O sea, me he metido aquí por toda la cara Porque quería coger la ficha esa Y he ido a lo loco Y obviamente voy a acabar muerta Odio que estén las cosas en la V, tío Odio que estén las cosas en la V Tengo los dedos cortos Pero no llego Buah, me van a matar Me van a matar Vale, y a por ese cerdo ¿Cómo voy? A por ese cerdo ¿Cómo voy? Que le tengo ganitas Ah, se teletransporta No, no sé si es para la pasadora ¡Guatío! Cerdos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué susto me ha metido? Vale Eh, te relaja, chaval Te relaja, chaval Te relaja, chaval Vale Algo morado Para mí Yo que sé que es eso ¡Tío! Han muerto Eso que es otra espada Otra espada Para mí Eh, no, no, no No quiero subirme ahí, eh Como me vaya para el otro lado Quiero el cofre Inventario lleno ¿Qué dices? Eh, no me deja Oye, no me deja entrar al menú Darme un momento Que se me ha rayado Se me ha rayado, tío Bueno, pues entró por la tabulación Pistolas Eh, la mejor ¿Qué tanto por conquistar? Basura ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo lo he tirado? ¿Cómo lo tiro? No quiero comparar Quiero Es que no tengo sitio En el inventario Y obviamente Necesito sitio Vale, voy a tirar Vale, voy a tirar Las espaditas estas No, me cambié de arma Vale, lo que marco Como basura Seleccionar Que no me quiero Cambiar de arma No sé No sé cómo tirar No sé cómo tirar cosas Eh No sé cómo tirar cosas Yo qué sé Yo qué sé Estoy tirando todo Ala, ahí te quedas Y esto A ver si me sirve de algo Porque capaz que no Bueno Bueno, eco Estoy cogiendo Lo que he tirado Vale, a ver si en algún momento Puedo venderlo ya Porque si no Eh, veis Es que por algo Entraba ahí Es un cristal mágico Que pertenece a un altar roto En algún lugar De mundo asombro No puedo correr Vale, que encuentro también Las piezas de altar No sé qué Vale, quiero Las armas Que no necesito Quiero venderlas Encuentro todas las piezas De altar Vale, no Tengo que volver Y ya está Me dejo de Me dejo de movidas No quiero tirar para adelante Toma Me encanta este juego Vale Eh, le doy la pieza Que falta a este señor ¿No? No Bueno, pues Me falta una Pero ahora mismo No me voy a poner a buscarla Voy a tirar para adelante Me marca que vaya hacia arriba Aquí está Es una pieza de altar No No, no me deja Ve a las ruinas Y golpea el N Eh, eh, eh Esto me interesa No sé qué es Pero me interesa Coger Su brillantísima majestad La reina semental del culo Lleva cuidando mundo asombro Mucho tiempo Y su magia espiritual Impregna la misma tierra Ah, digo No me deja cogerlo Pero tan preciado papel Exige una protección a la altura Como demostraron Los terribles hechos Acaecidos en el torreón del dragón La reina Procedió a fundar Una nueva ciudad Amurallada Desde la que Entrar No se me estaban contando Aunque eso te lleve Al borde de la muerte Y te deje Completamente vulnerable ¿Qué dices? Me volví a equipar Este arma de mierda Me volví a equipar El arma de mierda ¿Qué dices? No, 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 no Pero me mola Una pelea deficiente Me mola, me mola Me encanta la voz De mi personaje Ojalá hablara más Perfecto ¿Es verdad? ¿Se vuelven a morir? ¿O cómo va la cosa? ¿O luego se regeneran? Como las tortugas del Mario Lo cojo por amor al arte Este arma si me mola Me pasa que no me gustan las miras No se si estoy apuntando bien o no Pero bueno, da igual Ah, que hay más, que hay más Que hay más ¿Ese se murió o no? Bueno, ahora la blasa hace fiesta No, no se muere O si se ha muerto Esa espada Pues sé que la voy a acabar tirando Pero bueno La pillo por si acaso Tío ¿Quién me ha disparado? Estos cerdos Yo no entiendo eso ¿Por qué de repente Desaparecen todos? Oh, el cofre Ya me puedes dar algo rico Esto para mí Esto para mí Esto para mí Inventario lleno Inventario lleno Tío, otra vez Vale, es que escopetas Aún No voy a llevar Entonces Voy a tirar esto Esto también Esto también Esto también Este no me sirve Este no me sirve Este no me sirve Y esto ¿Qué dices? Patrón de armadura Nuevo O sea Puedo ir aún más Facherita De lo que voy Eh, pues a ver Cuando me puedo cambiar De ropa Misión cumplida ¿No? Completar encuentro Ah, que hay más Pero no entiendo Ese juego O sea Es como que no hay Historia O cómo va A ver Es como Un borderland Pero Me están rayando Hay como encuentros Así de rondas Y ya Creo que más adelante Cambie O que esto es como El modo tutorial Para que aprendas A disparar guay Igual Disparo como el culo Es tu culpa Por intentarlo Vamos, vamos, vamos Tío Como aguantáis No Nivel 4 Vale A ver si me dan ya Mi dragón Yo quiero a mi dragón Esta para mí Esta para mí Perfecto Perfecto Y ahora ¿Dónde hay otro? Pero me marcas de aquí Vale, aquí arriba Buenísimo ¿Dónde está? Pues sí La pillo La pillo La pillo La pillo Toma Vale 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 Era para esto ¿Qué es esto? Hay que ir a coger Vamos Quiero coger Esa pieza Por aquí no puedo bajar Por aquí tampoco Vale, ahora están todas Entonces eso significa que Que parnete colma de riquezas Increíbles Vaya No me lo veía venir Quizás Se apuñaló a sí mismo Con la chincheta Que fea En fin Será fin Cuando el altar Este completo No tendréis que compartir La recompensa Vale Pues topa a mí ¿Qué me van a dar? ¿Qué sonó? Si no se ha parado Ojo Me está rayando Ahí el ordenador Renudad Ok Dame, dame, dame Dame, dame No me da Que le sonríe ¿Y qué? Pues nada Chica Hasta luego Quiero entrar ahí Pero no sé por qué No me dejan Así que voy para la ciudad Para King Wait Y a ver si aquí Hay misiones secundarias Todo lo que me gusta a mí El subir de nivel Es lo que más me mola Vale Pues como tengo que subir de nivel Habilidades Voy a ponerme esta Quiero este Quiero a mi compañero Guiberno Ah, no ¿No me puedo poner más? Vale Pues vamos Aquí se venden Aquí se venden Bueno Bueno Bueno, en verdad Estoy vendiendo Todo a lo loco A ver Pero es que Voy bien Así como voy Pues no Casi la cago Pero bien cagada Las escopetas O sea Todo lo que tengo En el inventario Ahora mismo Si no es mejor Que lo que tengo equipado Lo vendo Necesito dinero Diréis ¿Para qué? Pues aún no lo sé Pero quiero dinero Vale No me sirve ninguno Perfecto Mierda Me he salido del todo Ahora esta Tengo la mejor Vale De este Vale 153 A ver si puedo comprar Ahora uno mejor Esto es igual Que el borderline normal Esto al menos Es igual Que el borderline normal Aquí venden Los escuditos Vale Pero los escudos Tengo todos Que están nomadísimos Necesito todo el dinero Ay, 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 ay Espérate, espérate, espérate Que la lío He desbloqueado un gesto No habré vendido más gestos No Que capaz soy Vale No, no le he vendido Que capaz soy Y que me conozco Vale Venga, hasta luego Esto que es De armas Vale, no Tengo todo guay Y esto Si me interesa Ah, no Estos son Conjuros Vale, pues nada Eso es igual Que el borderline normal Es igual Vale Vale Es hacia aquí, ¿no? Sí Ante vosotros Se alza el imponente Muro de casco alegre Pero no sois los únicos Recién llegados No Aliarnos a puñetazos Están pioniendo Bondas enormes No tienes Ah, vale Este arma es Dios Como el juego Solo por ahora Eh Espero que no se vuelva Tan así Vale Eh Voy a ponerme esta Esta arma Sí que renta No Ay, tiene que recargar Todo el rato Eso sí que no es Bueno Es que vete unas toñas Vete unas toñas Que lo flipas Vale Pilla todo Pilla todo Pilla todo Tira para adelante Tira para adelante Espera Así mejor Mierda No, huyas Vale Me cambio de arma Tío Aún las armas Eh No he encontrado Una que me mole De verdad Habla tan bonito De verdad Por fin un juego De borde Saco de carne A tu casa Vale Detrás Primero abro el cong Primero o no primero Muy bien Eh Muérete Perfecto Buenísima Buenísima Pudrete en el más allá Eh Vale Buenísima No igual Lo que haces corriendo Si le voy a peñar Perfecto Eh Primero pillo esto Eh Otro aspecto Otra cosa Aspecto 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 Pero donde me lo puedo cambiar eso Mira Toma Ya que no pego por la V Pero A ti si Por tonto Por par de rizas Vale 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 Eh Vale Perfecto Perfecto Buenísima Vale Ya se mata a todos Ah Que viene el mal Esqueleto caballero Cabronazo O sea Eh El se me va a reventar Bueno no Le estoy reventando yo Le he congelado Por de locos Ahí te quedas Toma 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 Vale Para donde tiro Para aquí Yes Historia Oye Me mola la armadura Eh Yo quiero esa armadura Ay que ya voy ¿Dónde estás Señor Mike? Pero si no me has ayudado Cerdo Para que te dé Un puñetazo Toma Uy He visto luchando Contra los no muertos En la playa Me alegra no ser el único Que les planta cara A esos puñeteros huesudos Si hubiera sabido Que los paladines Eran tan mal hablados Me hubiera apuntado ¿Te parece que tengo tiempo Para unas malditas clases De modales? Estoy hasta arriba De no muertos Han aparecido De la nada Si El señor de los dragones Ha regresado Que lo he visto yo El señor de los dragones Porras Ya nos ocuparemos De él luego Ahora tenemos que detener Este asedio Los no muertos Están lanzando esqueletos Por encima de las murallas Con catapultas Tienes que reventarlas Así que toma este C4 Dime Sé que te encantan Los explosivos Pero el C4 No pega mucho En un mundo de fantasía Dame Vale, vale Ahí me has pillado Ahí no me la ha dado Sí Vale Toma Toma este Fanta C4 Vale Pues dame el Fanta C4 Yo pondré a salvo A los ciudadanos Ábrete paso Combatiendo por el campo De asedio Y usa el Fanta C4 Para volar Las cochinas Catapultas En pedazos Pues vamos Ábreme la puerta Vamos a liarnos A puñetazos ¿Dónde están? Ven aquí Cerdo ¿Cómo que es civil? Y se va el corriente Ah, vale No es civil Bien, no me ayuda Llevaba mucho sin conquistar nada Y ahora pocos siglos me pica El gusanillo de la conquista Más majo el malo del juego Me cae bien Eh, puñetazo Más de los vuestros No sois suficientes Buenísima, tío Me tengo que cambiar Lo de Lube Si no Me liaba puñetazo Con todo Buenísima ¿Quién me pega? Vale Tú quieres un puñetazo Toma Tío Uy, qué asco Qué feo eres Y tú también, momia Ah, que hay zombies ahora Mira Eso está poniendo Feliado ¿Qué dices? Toma, toma Toma, puñetazo Toma, puñetazo Que me matan 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 Nivel 5 Yo creo que ya me merece un dragón ¿No? Vale La puñetada catapulta A por eso que voy Porque es lo que me está jodiendo ¿Qué es la catapulta? ¿Qué hago? ¿Cómo pongo el C4? Tengo que matar Al gordo este Perfecto Aquí ¡Pimba! ¿Cómo? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo lo activo? Así Toma Bye Mándalas Mándalas Al infierno A base De explosiones Civil Vale ¿Ahora dónde tengo que ir? Por aquí ¿No? ¿Y es? ¡Qué pesados sois! No puedo ir tan a gusto Puedo hacerlo No querías Un puñetazo Mola este arma ¿Eh? Reciro lo dicho De que no había encontrado Ningún arma Molona Toma Una pa... Pelea Molonetazos ¡Eh! ¡Que me quemo! ¿Quién me ha quemado? ¡No! No No puedo morirme No puedo morirme Porque si no la he cagado Pero bien Como tengo que volver a centroventero Vale Buenísimo Buenísima Buenísimo Ahora que lo pienso Este juego no es tan mundo abierto Como los otros Borderlands Porque los otros Deja venir a su rollo En cualquier momento ¡Tío! Vale Necesito un asunto mejor ¿Eh? A ver De dónde De saco Buenísima Buenísima Buah Hay mazo de armas aquí Vale Esos son balitas No me quiero dejar Ningún aspecto de estos No me voy a hacer ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué dices? Nivel 6 Tío ¿Cómo puede ser nivel 6 Si buscabas problemas? Si buscabas problemas Los has encontrado Toma reventada Aquí está Adiós No se muere ¿Por qué no darte un empujo? Ya tía Si te arrepiento ya Pues porque sí Te ha tocado Parguelita Colocar Y va a flotar Y va a flotar otra vez En purpurina Malata sea Ha noventado La última catapulta Hacia la torre caída Busca la forma De llegar hasta allí Ese salto Es demasiado grande ¿Y si anulamos La destrucción De la última catapulta Y nos lanzamos con ella? Oye, oye, oye Nada de toquetear Las figuras Pero lanzaros Con la catapulta Suena molón Así que por esta vez Lo dejaré pasar Por esta Ve Toma Vamos a ti cielo De horas que invierten Los trasgos En fabricar Tanta catapulta Que de trabajo Creo Vale No Relájate Tío, de verdad Relájate No sufras Ah, bueno Se murió Es verdad Iban primero Con flechas Y ahora van Con pistolas Estruirte fuego Que no se muere El dios Mira Me estás vacilando Tío Eh ¿Cómo puede ser? Me muero Tío Me muero Porque Porque le congelé Este arma Vale Te vas a morir Sí, se mueren Se mueren Se congelan Se mueren No sabía eso Yo seguía disparando ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No me lo creo Que me muero No me lo creo Que me muero Tío Segundo episodio Ya me he muerto No me lo creo No me lo creo Eh Desde aquí Aún queda faena Ah, vale Estoy al lado Estoy al lado Vale Digo ¿Qué dices, tío? Digo No, no voy a hacer todo Me entero ¿Qué tenemos aquí? Vamos, vamos, vamos Vale Y solo quedan los enemigos Que me quedaban por matar O sea, que está guay Está guay Está guay No es mal que no he puesto El modo super ultra mega chungo ¿Cuántas veces he escuchado esa frase? ¡Mulete, tío! ¡Venga ya! Me sacan ya a nivel, eh No me lo creo Me sacan ya a nivel Tío, que acabo de empezar Que es el segundo vídeo De este juego No puedo poner a C4 Y reventársela en la cara ¡Eh! Que hay cosas ahí Y yo he pasado por el lado Y lo he ignorado No sabía que era un cofre de estos Vale, sin pegarme Haced lo que queráis Ahora mismo Haced lo que queráis Estoy distraída ¡Vamos! C4 para ti Por you Oye, ¿dónde te la pongo? Me tengo que subir en esto también Y lanzarme ¡No! Soy gilipollas Sube, por favor Sube No me lo creo No me lo creo, tío Me he tirado yo sola Solo es una rozadura Me he tirado yo sola No me lo creo No me lo creo ¿Cómo puedo ser tan mala? Oye, ¿hacia dónde era? Se me ha bugueado ¿Hacia dónde era? Ah, vale, vale Vale, vale, vale Hacia aquí Tío, ya me estaba rayando Digo, ¿qué me estás contando? ¿A dónde estoy? Vale, vale, vale Esta misión es un poco Larguita, ¿no? Han vuelto a salir No me lo creo Resistes, en serio ¿Me van a volver a salir las armas? Ya que... Ah, vale, no Es como que se me lo han quedado guardadas ¿Pero qué me estás contando? Pensabais que me tenías, ¿eh? Tercera vez que casi me muero En este vídeo Nunca me aburriré de esto Pero, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Algunos centímetros más tarde Al fin, tío Joder Madre de Dios Sin despeinarme siquiera Así aprenderán Maldita sea Pero veo que se reagrupan para atacar Hagamos lo propio en la puerta principal Anda, me alegro por ti Por cierto Mientras disfrutas de tu berrinche heroico Mi ejército está en la ciudad Y se prepara para reducir las cenizas ¿Ves qué bien? Diversión para todos Estoy flipando con lo chungo que es este juego Pues, gente El vídeo está siendo larguísimo Esta misión la voy a acabar en otro vídeo Porque si no Así que espero que les haya gustado He muerto un montón de veces Así que dad vuestro like Y suscribiros ¡Chaito!